Gracias a Dios, el otro día en nuestra cancha pudimos sacar una ventaja bastante importante. Obviamente que no hay que relajarse, nunca lo hacemos. Y vamos a ir a jugar, a jugar allá el partido de vuelta este viernes en cancha de Sarmiento. Pensando en esa ventaja y tratando de ir al frente como siempre lo hacemos, no relajarnos y tratar también de ganar aquel partido. Llevar de aquí esa diferencia es un valor realmente inapreciable, porque allá seguramente va a haber presiones distintas jugando como visitante, pero llevando un 4 a 0 ya es importante. Sí, 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 como vos lo dijiste, va a haber presiones, la gente de ellos alienta mucho, presiones. Ya el otro día cuando jugábamos semifinales, cuando ellos jugaron semifinales, los que vamos a ver y la gente pecha y siempre jugar de visitante es más difícil. Pero bueno, como te dije, vamos a preparar el partido de la mejor manera y hacer lo que hacemos siempre. No meternos atrás, salir a jugar y como siempre hacemos, como te dije, salir a ganar en todas las canchas, porque es lo que mejor sabemos hacer. Y ojalá podamos obtener un resultado, más allá que tenemos diferencia de 4 goles, de poder ganar también aquel partido, como te dije. ¿Cómo fue el partido en cuanto a lo que vos habías denunciado ya la vez pasada, que por ahí se está jugando muy fuerte en el fútbol femenino? Bueno, aquí cómo fue, digamos, ¿se jugó limpio? No, sí, sí, como una final. A ver, por ahí la falta existe, en el juego brusco existe, lo normal, el tema es cuando se va de las manos, eso es lo que habla uno un poco. Pero no, no, el partido fue bastante reañido, digamos, en el medio campo. De hecho, en el primer tiempo jugaron bien, metieron mucho, no nos permitieron jugar mucho, porque corrieron y gracias a Dios pudimos sacar la ventaja de un gol en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo todo fue distinto. Se entró, le agarró la pelota, siguió corriendo al mismo ritmo. Y bueno, gracias a Dios pudimos marcar 3 goles más en el segundo tiempo y sacar esta ventaja que, como decíamos recién, es bastante importante. Pero el partido fue parejo, pero bueno, las chicas tienen eso. Cuando rompen, prácticamente no paran más, corren todo el partido y bueno, ahí la diferencia. Creo que ahí estuvo la diferencia.